Quiero volver a vivir los felices momentos En que tu amor y mi amor se pusieron de acuerdo Quiero volver a sentir el calor de tu pecho Junto de mi corazón por tu culpa deshecho Pero me dicen que no trate ya de mirarte Ni de buscarte porque en el amor no son buenas las segundas partes Y estoy dudando en volver a buscarte de nuevo O resignarme a seguir aferrada al recuerdo Y estoy dudando en volver a buscarte de nuevo O resignarme a seguir aferrada al recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!